Pilotos de carrera, los quiero ver manejando hasta la costa con mis hijos atrás. Infinia presenta Pilotos de la Vida. Si la nena se aburrió de la pijamada, manejamos a cualquier hora. A esa meta hay que llegar. Exigimos nuestros autos, sí, pero en autopista. Primera, segunda, primera. Ah, y no somos como los de rally. Podemos manejar horas sin copilotos. Pilotos de la Vida, Infinia les da un alto nivel de octanaje, agentes multipropósito y tecnología TRF que limpian y protegen su motor desde el primer tanque. Infinia no parece que anda mejor, anda mejor. Conoce más en audidrivingcenter.com.ar Se inauguró Expo Agro en un contexto económico realmente complicado, sin embargo, esta muestra está realmente fantástica. Y para las automotrices es una muy buena oportunidad para mostrar sus productos. Sin embargo, acá no estamos hablando de autos, estamos hablando de pick-ups y estamos hablando de camiones, el camión que es fundamental para la economía argentina, para el transporte en todas las rutas y, por supuesto, para el agro que se supone y esperamos todos va a tener un año fantástico. Este señor que está conmigo, lo conozco de la época de Audi, de la época de Volkswagen, y hoy llego a Expo Agro y me lo encuentro aquí vendiendo camiones. Diego, ante todo te pido que te presentes con nuestra audiencia. Bueno, Tomás, muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Diego Hernández, soy el gerente post-venta de Volkswagen Camiones y Buces. Nos conocimos hace un tiempo. La realidad es que tenemos muchas expectativas en este Expo Agro 2019. Creemos que uno de los rubros que primero se va a reactivar en este contexto que estamos viviendo, va a ser el campo, va a ser el agro y tenemos expectativas. Estamos con camiones porque tenemos el camión del agro. El 17-18 es el camión más vendido en los últimos dos años. Es el camión que está eligiendo el mercado y entendemos que se ajusta por prestaciones, condiciones y demás al rubro agroindustria y todo lo que es el campo en general. O sea, para transportar, para hacer tareas en el campo, se aplica perfectamente. Volkswagen estuvo muy activo en el año 2018 en cuanto a presentación y renovación de productos. ¿Ustedes abarcan toda la gama de pesos, para llamarlo de alguna manera, empezando por el delivery hasta llegando a...? A ver, nosotros estamos teniendo actualmente una gama que va desde las 6 toneladas hasta las 25 toneladas. O sea, no estamos en el tope del tonelaje, pero sí llegamos hasta los 25, en un 25, 360, en algo que ya es pesado, o sea, es un camión interesante. ¿Dónde nos estamos poniendo el foco actualmente? Básicamente, en la nueva gama New Delivery, o sea, que es el camión que está atrás nuestro, ahí tenemos camiones que van de las 6 toneladas a las 11 toneladas. ¿En el caso de delivery? En el caso de delivery. Después tenemos toda la gama Robus, que también la presentamos el año pasado, con 17 toneladas y 15 toneladas. Y después tenemos el 17, 280, que es la estrella, nuestra buca insignia, si querés. Y después vamos al 19, 330, otro camión con excelentes prestaciones para el agro. Y después llegamos al 25, 360, que se adapta perfectamente al nuevo decreto de escalabilidad, donde podés llevar de las 45 toneladas a las 55 toneladas, podés hacer ese traspaso, dependiendo del equipamiento y la configuración que hagas de tu camión. Pero tenés la opción hoy de tenerlo, y por eso lo estamos teniendo acá. El rubro camiones es un segmento de camiones, es un segmento, comparado con el de autos, relativamente pequeño. ¿Estamos hablando de una facturación anual en toda la industria de 20.000 unidades, más o menos? Sí, correcto. O sea, el año pasado la industria fue de 26.000 unidades. Eso incluye los buses, o sea, los colectivos. Básicamente estamos hablando de la industria de camiones puros, 22.000 camiones. Ok. De esos 22.000 camiones, hay uno de los jugadores importantes, que es Ford, vamos a nombrarlo, sus vecinos, nos tienen alambrado de por medio, que decidió hace pocas semanas cerrar la planta que tienen en Brasil y no comercializar más camiones en Sudamérica. ¿De qué manera influye eso en tu proyección de negocio en los próximos dos años? A ver, no podemos decir que no es trascendente. Siempre que un competidor de la talla de Ford salga del mercado, no es indiferente para nosotros, pero principalmente hoy lo que nos estamos ocupando es tratar de captar la mayor cantidad de clientes. Vos lo has dicho antes, tenemos un mercado que es extremadamente pequeño comparado con el auto y todas las oportunidades las tenemos que sustituir de la mejor manera. La salida de un competidor, lo hablábamos en off hace unos minutos, a ver, vamos a hacer menos en una torta de mercado que va a ser igual o mayor. Entonces vamos a trabajar, tenemos productos para competir, creo que podemos ser una muy buena opción para los clientes de esta marca que está saliendo y estamos dispuestos a dar servicios y ofrecer una renovación del parque si es necesario. Como último y como para redondear, en este mercado que por el momento viene medio recesivo, pero que apunta por lo menos en lo que tiene que ver con camiones a ser muy bueno en el segundo semestre, ¿qué herramientas de financiación y de postventa le ofrecen ustedes al cliente para seducirlo? Independientemente de la BW que ya de alguna manera te está dando, abriendo una puerta importante, ¿qué otras herramientas de financiación, bien digo, y de postventa le ofrecen ustedes a los clientes para seducirlos? Nosotros hoy tenemos tres herramientas de financiación, en realidad son dos, una que es UBA más 16%, o sea la clásica, el crédito UBA más 16%, después una es a tasa fija que va de 0 a 12, 0% y después tenés una que tiene el 19.9% que llega hasta los 24 meses. Perdóname que te interrumpa, ¿eso es a través de bancos o FoxBank Finance? Eso es a través de bancos, eso es a través de bancos y nuestros concesionarios, mismo acá en el stand trajimos cuatro concesionarios que van a estar para atender a nuestros clientes y poderles darle todos los detalles de cómo es la configuración de las distintas alternativas de financiación que tenemos. En términos de postventa, que me vas a preguntar. Tasa 0%, ¿cómo llego yo a comprarme un delivery con tasa 0%? A ver, la oportunidad es pagarlo en 12 meses, o sea claramente tenés que hacer un anticipo para como integrar un valor porcentual del vehículo y después tenés 12 cuotas que van a ser fijas durante ese año. La realidad es que son herramientas competitivas. Si son las mejores herramientas, entendemos que son herramientas que se ajustan muy bien al contexto que estamos viviendo y que para el cliente que quiere comprar tenemos diferentes alternativas para ver cuál es si es uva, si esta es a fija o cuál es la alternativa que quiere tener. Porque por ahí entregamos un usado, tenemos distintas alternativas que cada operación en este rubro es distinta, no podemos generalizar. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo si tenemos las herramientas, o sea puede ser uva, puede ser tasa fija o puede ser algo que el consejero mismo después, puertas adentro, lo termina acordando con el cliente. Postventa. Postventa, a ver, ¿qué traemos? En este rubro la postventa es algo que es un eje central, o sea si nosotros no tenemos una buena postventa para tener nuestros camiones, no podemos vender camiones. Básicamente ese es un poco el lema que nosotros tenemos y la realidad es que entendiendo el contexto y entendiendo un poco lo que los clientes muchas veces nos están pidiendo para Expo Agro 2019, para todas las operaciones que cerremos de cero kilómetros o que iniciemos acá, vamos a tener mano de obra bonificada. La mano de obra bonificada aplica para el segundo año de actividad, el segundo año nosotros tenemos una garantía de dos años o 200.000 kilómetros. Entonces para el segundo año o entre los 100.000 o 200.000 kilómetros nosotros bonificamos la mano de obra, el cliente paga los respetos y nosotros pagamos la mano de obra. Entendemos que eso va a redundar en menores costos de mantenimiento, una mejor productividad porque el costo baja, claramente, y son herramientas que siempre que se ajusten al contexto y podamos pagar menos, todos estamos un poco más contentos. Diego, muchísimas gracias. Un mundo nuevo para los televidentes de Power, pero en definitiva hay que entrar, hay que mostrar porque nos cruzamos con los camiones todos los días en las rutas y es realmente algo fascinante. No creo que haya nadie que cuando haya sido pequeño no haya dicho yo quiero ser camionero, yo quiero manejar un camión, ¿es verdad o no? Sí, señor, es correcto. Muchas gracias por acompañarnos, Tomás, un placer volverte a encontrar y bueno, los esperamos en Expugador 2019. ¡Suscríbete al canal! De esta manera me despido. Expo Agro ya es historia, sin embargo dejó marcada una huella que deberemos seguir porque en definitiva este es el futuro de la República Argentina. La industria, por supuesto, la industria pesada, la industria automotriz es importante, pero todo lo que produce el agro, no solamente desde la tierra, sino todo lo que está alrededor, de alguna manera va a fortalecer nuestra economía de aquí a futuro. Por hoy me despido, te convoco para que dentro de 7 días nuevamente aquí en el Garage TV compartamos la pasión por los autos y los autos de carrera. ¿Y quién te dice por qué no? También algo de camiones. Chau y hasta ese momento será.